Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Gracias. Señoras y señores, buenos días. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia protocolar de suscripción del contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano. Acompañan en esta oportunidad al señor Presidente de la República, el señor Eleodoro Mayorga, Ministro de Energía y Minas, y el señor Rutni Rodríguez, Presidente del Directorio de la Empresa Gaseoducto Sur Peruano S.A. De igual manera, agradecemos la presencia de los congresistas de la República por la región Cusco, señora Julia Tevez y señor Hernán de la Torre. A continuación, palabras del Ministro de Energía y Minas, señor Eleodoro Mayorga. Señor Presidente, señor representante de Odebrecht, señores representantes de ENAGAS y Odebrecht que nos acompañan, personarios del Ministerio de Energía y Minas, miembros del Comité de Proinversión que han trabajado en el desarrollo de este proyecto, señores congresistas, buenos días. Este es un momento muy importante para la historia energética del país. Hemos logrado concretar la documentación necesaria para la firma de este contrato. Esta es una ceremonia muy corta en la cual nos sentimos satisfechos del trabajo cumplido. Se ha trabajado en el concurso, se ha trabajado en el proceso de adjudicación de esta obra y hoy en día estamos suscribiendo este contrato que marca el inicio de la era del gas en el sur del país. El gas va a permitir energía necesaria para la generación de electricidad, para el sur y para todos los peruanos y también gas para la industrialización, el desarrollo económico y los hogares del país en esta zona tan importante como es el sur, a la cual hoy día estamos dedicando este esfuerzo. Vamos a ir al Cusco para hacer la ceremonia oficial, pero esto marca el compromiso entre Odebrecht y Nagas, el consorcio gasoducto del sur que ganó esta licitación, que hoy día firma este contrato y se compromete a cumplir la obra dentro de los términos pactados. Esperamos que las inversiones que deben en los tres o cuatro años bordear los tres mil quinientos, tres mil seiscientos millones, más su trabajo a lo largo de la explotación de la concesión por treinta años se cumpla de manera eficiente. El Perú se los exige. Esperamos que Odebrecht deje junto con Nagas un servicio de gas eficiente en toda la región del sur, como los peruanos esperamos. La firma del contrato marca el inicio entonces de este proceso de ejecución de la obra tan esperado, del cual todos los que hemos trabajado nos sentimos hoy día muy orgullosos. Esperemos que en los días que siguen esto avance, en los meses que vienen se inicie la construcción y que primero el gas llegue a la zona de Cusco y posteriormente hasta la costa. Hay necesidades de generación de electricidad y hay la esperanza de desarrollar prontamente un proyecto petroquímico tan anhelado para la industrialización de esta parte del país. Nos sentimos en conclusión muy esperanzados, muy contentos y muy satisfechos del trabajo cumplido. Muchas gracias. Acto seguido, se procederá a la suscripción del contrato de concesión. Invitamos al señor Luis Lindgren, representante de la empresa Gaseoducto Sur Peruano S.A. Se procede a la firma del contrato de concesión. De igual manera, invitamos al señor Juan Ortiz, representante del Ministerio de Energía y Minas. Se procede a la firma del contrato de concesión. Gracias. 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 Seguidamente, palabras del presidente de la república, señor Ollanta Humala Tazo. señores buenos días este es un hito histórico en la historia del país y sobre todo en la historia del gas ustedes saben que desde mediados de la década de los 80 teníamos ya las noticias de la existencia de yacimientos importantes de gas en la zona de camisea en la zona de la convención en Cusco pero eran épocas duras eran épocas que de repente no teníamos toda la experiencia para lo que es el proceso de utilización de una materia prima tan importante en la región se tenía más importancia más atención se le ponía al petróleo y además de eso salíamos de una etapa muy dura en la cual el Perú había sido declarado inelegible no había créditos en esas condiciones con una coyuntura de darle importancia al petróleo y no al gas con una un hallazgo nuevo y falta de experiencia de esa época y sobre el tema en la la situación de inelegibilidad que se vivía en el país fueron condicionantes que al final determinaron que el gas de camisea siguiera durmiendo al interior de la mamapacha y pasáramos todos estos años ¿no? con un recurso tan importante envuelto en el subsuelo del Perú hoy día esto cambia porque hoy día hay una política energética hoy día hay metas que cumplir necesitamos que el Perú sea un país no solamente con una sólida seguridad energética sino con una solvencia energética capaz de poder industrializar industrializar crear desarrollo en base a este recurso y ser un país exportador de energía a nuestros hermanos de la región y al mundo entero el gas se convierte hoy día en un instrumento de desarrollo se convierte en un instrumento de desarrollo que empezará por beneficiar al pueblo del Cusco y a todos los pueblos del sur del país porque el gasoducto que se construirá permitirá en su recorrido llevar este gas y a través de ramificaciones para todas las ciudades del interior del sur del país se les proveerá de los beneficios que nos trae una energía limpia hoy día el Perú viene trabajando una política de diversificación energética trabajamos hidroenergía trabajamos energías renovables y hoy día necesitamos apalancar ese desarrollo energético del país con el gas el gas nos permitirá ahora sí hablar con con razones valideras valideras de lo que es el desarrollo de la petroquímica en el sur del país nos permitirá seguir trabajando en lo que es la masificación del uso del gas a través del gas virtual que llegue a cada ciudad del país para el uso del gas natural vehicular para el uso del gas doméstico a través de las conexiones que hagamos a los domicilios tendremos el gas barato un gas accesible al bolsillo de las familias peruanas particularmente de los más humildes y en este plan de desarrollo energético a través del gas nos permitirá también ir cambiando modificando el uso del gas en beneficio del transporte público este será un proceso también que nos permitirá diversificar el uso del gas sumado a las otras potencialidades que tiene el país creo que podemos cumplir la meta largamente esperada de no solamente tener un país con una seguridad energética que nos dé confianza a todos sino un país con solvencia energética capaz de exportar productos industrializados del gas y que este sea una palanca importante para el desarrollo del país inicialmente de la macrosur empezando por el Cusco y por eso como decía Leodoro estaremos próximamente en el Cusco en una ceremonia a oficializar este acto trascendental un acto en el cual nosotros lo llevamos en nuestros compromisos de campaña y poco a poco van saliendo poco a poco van saliendo porque las cosas no son fáciles yo creo que Leodoro como tantos otros especialistas del gas conocen la historia del gas han vivido de la historia del gas justo antes de esta ceremonia estábamos conversando un poco lo que significó ese viejo sueño cuando se descubrió el gas de camisea y esas frustraciones cuando no encontramos cómo poder utilizar esta herramienta importante que la naturaleza nos ha dado en beneficio de la gente más pobre porque hay que reconocer que si bien el Cusco como región es una de las regiones que más canon ha recibido en la historia del canon minero y del canon gasífero también en el Cusco es necesario reconocer que hay situaciones de desigualdad que tenemos que resolver por eso desde aquí también la invocación a las autoridades del Cusco de que miremos el desarrollo del Cusco no solamente en las ciudades sino en las poblaciones rurales de donde sale el gas como son las poblaciones de miaría las zonas del Bajo Urubamba que requieren desarrollo urgente el gas traerá desarrollo al país empezando por la gente más pobre empezando por esas comunidades las cuales también merecen el desarrollo hoy día no podemos invisibilizar la desigualdad y la pobreza creemos que el gas su industrialización nos ayudará a poder achicar la brecha de la desigualdad por eso es importante que el consorcio gasoducto del sur que hoy día suscribe este contrato se comprometa en el espíritu también del contrato a cumplir las metas a cumplir con las las expectativas que tenemos todos los peruanos del gas porque tenemos que construir una relación de confianza no solamente una relación contractual y que lo que se firma se cumple así que creo que es un día importante para el país creo que es un día que nos debe alegrar a todos porque esto es un nuevo capítulo en la historia del gas del Perú muchas gracias muchas gracias a todos ustedes señoras y señores la ceremonia protocolar de suscripción del contrato de concesión ha concluido palacio de gobierno agradece la presencia de los participantes muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos